¿Cuántos niños hay en esta comunidad? Bueno, alrededor de 300 niños. ¿Y cuál sería la situación? Bueno, la situación es que se nos va a hacer un poquito difícil, pero pues nosotros con todo y eso no pensamos dejar de llevarlo a la escuela. ¿Por eso? Pero me expresaste que no tenían carácter. Bueno, no vamos a tener sino corto en el agua y la luz, pero nosotros tenemos la posibilidad de comprar algo en el supermercado. La mayoría de nosotros tenemos agua en cisterna y no nos conviene, pero nosotros vamos a seguir sobreviviendo como quiera que sea, sin agua y sin luz en esta comunidad. Aquí si pasa, le pasa algo, como lo de la fiebre y porcina, a nuestros niños. Yo responsabilizo a Fortunio, a Acueducto, a Energía Eléctrica y especialmente a Aníbal Vega Borges. Sí, aquí se le dio mucho voto a él. Aquí se le dio mucho voto porque él se paseaba en un jeep que él tiene, y él muy bien lo sabe. Se paseaba en un jeep que él tiene, calle por calle, cuando aquí todo el mundo estaba construyendo y él nunca nos dijo nada. que él tiene, calle por calle, que él tiene, calle por calle, que él no me distraía. Se acabó el abuso. ¡Millardón, lloros de pocos! ¡Millardón, lloros de pocos! ¡Millardón, lloros de pocos!